Si es la B, el millón es tuyo. Y podés volver por más millones. La potestad, lo que se puede, en los ocho escalones del millón, volvieron por dos, por tres, por cuatro millones. Y así se puede seguir a Yelén. Si la correcta es la tuya, tenés el premio mayor. Santiago Torrego, la correcta es... Una verdadera potencia este país en desarrollo de empresas de tecnología. Es la B, Israel. Mariel, ganaste un millón de pesos. Muy bien. Mariel. Excelente. 65 años, traductora pública. Gracias. Bravo. Que vive junto a su gata, Popis. Y que tiene su sobrino, Enrique, que lo adora. Y justamente lo quiere ayudar. Para eso también sería el premio, un millón de pesos. Mariel. Se saluda con Alesio, que venía por los dos millones. Gracias. Hizo un gran recorrido, Guido, con un solo error. Y en la final contestó 6 sobre 10. Una muy buena ganadora, muy buena jugadora, Mariel. Bien fuerte el aplauso para Carmen Barbieri, para Martín Lieberman, Nicole Neumann, Santiago Torrego. Y muchísimas gracias, Miriana Franco, siempre la periodista con nosotros. Saluda Mariel. Saluda Mariel. Saluda Mariel. Saluda Mariel. A todos por el premio mayor que lo tiene. Pero claro, la pregunta es... Gracias. Estás preciosa. Si habrá más. Gracias. Ay, te amo, te amo. Gracias. Amaba tanto a tu papá. No sabía que amaba tu hija. Mariel. Sí, acá. Felicitaciones, Mariel. Felicitaciones. Te pregunto. ¿Vas a volver? ¿Por los dos millones? Sí, voy a volver. Vuelve, entonces. Muy bien. Mariel, vuelve. Se queda.